El salvavidas de España a Madrid. Se ha puesto el último clavo al ataúd de la democracia venezolana. Editorial Los Irreverentes. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez anunció con bombos y platillos la decisión de conceder asilo político al presidente de Venezuela Edmundo González, quien fue trasladado desde Caracas hacia Madrid en un avión militar de España. Mientras se perfeccionaba el traslado, en el encendido autónomo, Pedro Sánchez sentenció que Edmundo González es un héroe de España, no lo va a abandonar. No se atrevió a decir lo realmente trascendental, que González es el presidente legítimo de Venezuela, reconocimiento que España no ha querido ni querrá hacer. El poder detrás de Sánchez es Rodríguez Zapatero, consejero y valiador de cabecera del dictador Maduro. ¿Qué mejor manera de salvar a la satrapía que sacar al presidente legítimo, permitiéndole el gozo del dorado exilio? Edmundo González tiene todo el derecho de proteger su integridad y su libertad. España también goza de la libertad de conceder la protección invocada, pero lo cierto es que el gran ganador en este movimiento es Maduro. María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición, no es la elegida. A partir de ahora, lo que ella diga solo serán palabras al viento, porque el presidente electo ha decidido cruzar el Atlántico para establecer su nueva residencia en la Madre patria. Sin la intervención de las fuerzas armadas venezolanas, situación que no parece posible en el corto plazo, Maduro tiene asegurada la permanencia del pueblo. El único escollo real era la presencia venezuela del ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Sin Edmundo reclamando el acatamiento del veredicto popular, Maduro tendrá en sus manos el martillo con el que clavará el último plazo del péretro donde reposa con restos de la democracia venezolana. El asilo de Edmundo González es el crimen. Político perfecto. Sánchez quedará ante el mundo como un proje protector de la democracia. Zapatero exhibirá el caso de González como una muestra de respeto de Venezuela por el derecho internacional. Y la dictadura venezolana por su parte mostrará su mejor rostro, alegando que no son ciertas las indicaciones respecto de la persecución de opositores.